Este viernes los títulos de SACIR cayeron con fuerza, aunque todavía pudo ser mucho peor. Lo interesante es que los mínimos coinciden aproximadamente con la importante zona de soporte de los 2.03-2.05 euros, esto es, los mínimos de marzo y octubre, coincidiendo prácticamente con los mínimos de la semana pasada. Por lo tanto, es fácil deducir que el soporte a respetar en todo momento lo encontramos en números redondos en los 2 euros. Así, la potencial perforación de este soporte estaría dando forma a un gran cabeza y hombros de implicaciones bajistas con objetivo de caída mínimo teórico en la zona de los 1.65-1.70, la altura de la cabeza de la formación. Del mismo modo, por encima de la resistencia de los 2.40, en cierres tendremos figura de vuelta en doble suelo con proyección de subida a los máximos anuales, los 2.77. Por lo tanto, conviene permanecer a la espera de que el precio nos confirme por uno u otro lado. Gracias. 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 Gracias.